Tenemos información de última hora que se genera en el mundo. Preste mucha atención porque es momento de hablar acerca de toda esta situación con los migrantes salvadoreños y también hondureños. Recordará usted este éxodo masivo de personas que se dio aproximadamente hace más de un mes. Ellos han continuado este trayecto y ya han llegado a la frontera con Tijuana. Jorge, agobiando la voz de América, nos acompaña a esta hora de la mañana para brindarnos más información. Muy buenos días, Jorge. Adelante. Muy buenos días desde San Diego, California. Nos encontramos en la ciudad que hace frontera con México. Y como lo comentaba, se ha generado mucha más información por la llegada de estos migrantes. Al menos hasta el día de ayer habían 3.000 en la zona de Tijuana, en México. Pero paulatinamente va llegando el grupo mayor de inmigrantes. Las autoridades mexicanas en Tijuana alertan de que pueden ser más de 10.000 la cantidad de migrantes que lleguen en los próximos días para llegar y tener como fin llegar a Estados Unidos. Y lo que han dicho estos migrantes, solicitar asilo en el país. Lo que hemos visto de la frontera en Tijuana son estos migrantes tirados en el piso. Algunos de ellos en refugios que se encuentran ya abarrotados por la cantidad de migrantes que ha comenzado a llegar. Algunos de ellos no tuvieron la misma suerte y tienen que dormir en el piso, en las calles. Y los vemos durante todo el día allí. Como te comentaba, ellos esperan que llegue este grupo más grande para tomar una acción y dirigirse hacia el punto fronterizo con Estados Unidos, a la taquilla de entrada y solicitar asilo. No la tendrán muy fácil, pues las autoridades estadounidenses han dicho ya que hay 4.000 personas en fila que no son de esta caravana, sino de la caravana del mes de abril, que vino también desde varios países centroamericanos. En Estados Unidos todo se mantiene bajo vigilancia total desde la noche y día. Colocan más barricadas, alambres de púas en las zonas, no solo en la zona donde se supone que está el paso peatonal y vehicular, sino también a lo largo de toda la frontera. También tuvimos la visita el día de ayer de Kristen Nielsen. Ella es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y visitó exactamente un área fronteriza que solo divide a México y Estados Unidos por una valla a la que le colocaron alambre de púas los miembros de las tropas del ejército. Y decía varias cosas y rescataba o recalcaba que el gobierno del presidente Donald Trump seguirá con todo su esfuerzo para no dejar entrar de manera ilegal a ningún inmigrante que trate de cruzar la frontera. Esto a pesar de una decisión de un juez federal de acá mismo de California que decía que esta regulación del presidente Donald Trump tenía que tener un revés y que se le debería permitir a las personas que llegan a Estados Unidos solicitar asilo sea a través de un puerto de entrada o que crucen de manera ilegal. Jorge, llama mucho la atención este tema, sobre todo porque tú ya bien lo has comentado cuál ha sido la postura hasta el momento del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Pero por otro lado, ver la actitud que han tomado también los inmigrantes hondureños y salvadoreños. Es un éxodo masivo de personas quienes no se dan por vencidos, aparte de que ya conocen cuál es la respuesta de este gobierno. Sí, y cuando hablamos con ellos lo que comentan es que ellos van a hacerlo todo para tener la posibilidad de entrar a Estados Unidos solicitando asilo. Algunos de ellos, que les preguntábamos si conocían cuál era el proceso de asilo en Estados Unidos, algunos de ellos no lo sabían, no sabían cuáles eran las cinco categorías que existen para solicitar asilo en Estados Unidos. Sin embargo, ellos aseguran que pasarán lo que tengan que pasar en ese lugar para solicitar el asilo en la parte de Estados Unidos. Desde el punto de vista del gobierno estadounidense, también hemos visto cómo han dicho que la Secretaría de Seguridad Nacional decía que la mayoría de estos migrantes no tienen los requisitos para solicitar asilo en el país. Y hablaba de que 500 de estos integrantes de las caravanas centroamericanas son miembros y así los definían como miembros de bandas criminales o de pandillas y ellos los tienen identificados. Y aunque les solicitamos los periodistas de dónde salían esas cifras y si tenían identificadas estas personas, decía que no y que son datos del servicio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entonces, más o menos así pinta la situación, tanto del lado de los migrantes como de la posición que sigue teniendo Estados Unidos. Jorge Agobian, hay una situación que verdaderamente nos preocupa a nosotros los guatemaltecos porque mientras este éxodo masivo de personas provenientes de El Salvador y Honduras hacían su paso por Guatemala para dirigirse hacia la frontera con México, muchos guatemaltecos se integraron a esta caravana, a este éxodo de personas. ¿Preocupa la situación? Porque no hemos salido nada de ellos. ¿Tú has tenido contacto con alguno de ellos? O por lo menos saber la cantidad de cuántos guatemaltecos se encuentran en este éxodo. No se tiene cifra estimada de cuántas personas integran la caravana. Además, por país, recordemos, todo comenzó en Honduras con esta caravana de hondureños se le agregaron salvadoreños e incluso el domingo pasado salió un nuevo grupo de salvadoreños, más de 150 de ellos, con rumbo hacia Estados Unidos. Sobre los guatemaltecos no tenemos la cifra exacta de cuántos integran esta caravana. Sin embargo, en lo que estamos en el área de Tijuana podemos ver que hay personas de todos los países, de todo el Triángulo Norte está en ese lugar. Y en momentos hablamos con ellos, como te comentaba, lo que dicen es que quieren una oportunidad y vienen, y así lo decían algunos, en busca del sueño americano en Estados Unidos y esperan que las autoridades al menos los puedan oír en la puerta de entrada. ¿Qué estás en el punto? ¿Tú qué estás en el lugar, Jorge Agobián? ¿Cuál ha sido la respuesta de los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos en ese punto, al ver la presencia de tanto inmigrante en este lugar? Bueno, hay dos visiones. Una, la que vimos el día domingo, las protestas de más de 200 personas contra estos inmigrantes, diciendo que ellos querían a personas, no querían a inmigrantes ilegales en la zona de Estado de México. También decían que, pues, ellos, algunos de ellos los catalogaban como criminales también. Entonces, esa es una perspectiva de cómo los mexicanos están viendo en Tijuana la situación. El propio alcalde hablaba de la situación y le preocupaba lo que pueda generarse en ese lugar, en el lugar de Tijuana, pues no tienen los recursos necesarios para atender a todas estas personas. Recordemos, podrían, según el alcalde de Tijuana, llegar a 10.000. Sin embargo, desde el otro punto de vista, también hemos visto a otros mexicanos que se han cortado de manera receptiva para atender, pues, y darle cabida a estas personas en Tijuana. Algunos de ellos dicen que será de manera temporal, pues la mayoría de ellos tratará de llegar a Estados Unidos. Entonces, hay dos tijuanas viendo la situación de los migrantes. Una, por un lado, ha protestado y ha salido a la calle a manifestarse en contra de estas personas. Sin embargo, otros no están en esta situación y más bien están tratando de ayudar a estas personas. Ayer conversábamos con unas personas que se encuentran acá en San Diego, que se llama una población que se llama Ángeles en la frontera, y ellos tienen un refugio que tiene a 30 personas. Y les decían que se quedaron por fuera muchísimas personas que fueron a este lugar a solicitar ayuda para quedarse y esperar por los próximos días hasta que, pues, comiencen a hacer las filas en inmigración para pasar a Estados Unidos y solicitar su proceso. Entonces, hemos visto cómo también organizaciones, tanto en Tijuana como también acá de Estados Unidos, en San Diego, han tratado de ayudar a estos migrantes a tenderles la mano en el momento que puedan, pues, estar allí para solicitar el proceso de asilo en el país. Lo que sí está claro es que la posición del gobierno de Estados Unidos, así lo decía la Secretaría de Seguridad Nacional, no va a permitir que ningún inmigrante pase a Estados Unidos de manera ilegal. Eso lo recalcó varias veces el día de ayer, y decía que el sistema de asilos estadounidense está fracturado por estas cruces ilegales. Entonces, allí está la posición. Ellos están abiertos a recibir en el punto de frontera a todos los migrantes que quieran solicitar o que cumplan con los requisitos para solicitar asilo, más no estarán, no van a permitir la entrada ilegal de los migrantes que se encuentran.